El sentido, que eso es lo que pasa Que nos estamos planeando tanto Que cada vez nos comprendemos menos De cada día que termine tu fracaso Chindi, kayaka, urtima, estane, canadino, llana Nemaki, vienes, singan, alusungú Girasi, viena, macanuxen, enyarana, lli Para todos los tecos Que se dan su vuelta por acá, por las veces Para el mismo de Guadalajara, saludos Se suyo ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos De cada día que termine tu fracaso Chindi, kayaka, urtima, estane, canadino, llana Nemaki, vienes, singan, alusungú Girasi, viena, macanuxen, enyarana, lli Que nos quedó bonito y sabroso Gracias Gracias